¿Qué tal? Buenos días y buena semana. Estamos comenzando juntos esta jornada de lunes 13 de septiembre con mucho frío. Cuatro grados y una décima la temperatura en la ciudad de Mar del Plata. Hay un pronóstico, decirlo mayormente, cubierto de niebla durante buena parte de la jornada y de una temperatura máxima que no superaría los 11 grados. Una mañana invernal en más de un sentido para los marplatenses. Vamos a hablar del clima, estamos compartiendo imágenes de Mar del Plata. Es hermoso comenzar la jornada de esta manera juntos, pero nos toca dar informaciones. Y los porcentajes del resultado de la elección se redondean tal vez para hacernos más fácil la tarea de nosotros. Para poder decirles que aquí en general por redón hay dos fuerzas que han dominado la compulsa en la primaria electoral legislativa. Con 47 puntos redondos juntos justamente es la fuerza que más votos llevó en las últimas horas. El intendente municipal de la noche en exclusiva a la transmisión que hacíamos de estas elecciones dijo lo siguiente. Creo que esto tiene que ver con el trabajo que venimos haciendo. Estamos todos muy contentos porque tiene que ver que los vecinos dieron un apoyo a esto, a seguir trabajando juntos y seguir empujando, como lo íbamos diciendo siempre en casi dos años de mandato, con una pandemia que nos complicó muchísimo a todos los marplatenses en particular. Y cómo lo fuimos sobreseñando, pensando que era lo mejor. Y me parece que eso fue parte también de lo que tiene los vecinos, de que uno es alguien que circunstancialmente le toca gobernar la ciudad y que yo pongo todo lo que tengo de mí para que a Marra Plata le vaya mejor. Si nos acompañan, además de eso, hay mucha más información para compartir enseguida. ¡Gracias!